En vuestro universo solo hay un Spider-Man, pero hay otro universo. Se parece mucho al vuestro, pero no lo es. Me llamo Maes Morales. Hola, chaval. Eres como yo. ¿Y eso? Sé que es complicado. ¿Quieres saber qué te pasó? Yo puedo enseñarte a ser Spider-Man. ¿Cómo voy a poder salvar al mundo entero? No puedes pensar en salvar al mundo. Tienes que pensar en salvar a una persona. Mira, Maes, lo que te hace diferente es lo que te hace ser Spider-Man. Veo esa chispa en ti. Es increíble. Hagas lo que hagas con ella. Te irá genial. Te quiero, Maes. Lo sé, papá. Debes decir, yo también te quiero. ¿Papá, en serio? Quiero irlo. ¿A dónde estoy? Papá, te quiero. Papá, te quiero. Recibido. Balanceate como te he enseñado. ¿Cuándo me has enseñado? Nunca. Era una bromita para formar equipo. Hola, chicos. Soy buena Stacy. ¡Vamos! ¿Cuántos de Spider-Man hay? ¡Ah! 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 ¡Ah!